Hola, en 1973, el mismo año de la creación del Centro Astronómico Hispano-Alemán y del Observatorio de Calar Alto, Fernández Aburriones observó desde Calar con una cámara suya el cometa Koutek. El análisis de estas observaciones fue la base de mi tesina y también la causa de una primera visita que hice junto con Fernando a Calar Alto en septiembre de 75 y la posterior concesión de una beca en el Instituto Masplan de Heidelberg para realizar mi tesis doctoral. Pero la primera vez que yo vine a observar a Calar Alto con los telescopios de Calar fue en mayo de 1977. Entonces las condiciones eran bastante más precarias que ahora, como bien se puede observar en la fotografía. Mi tarea en aquella ocasión consistía en observar una serie de fuentes infrarrojas con el telescopio 1-23 y la llamada Infrarot Bilban del Cámara. Entre los objetos a observar se encontraba la región H2 S106. Las observaciones revelaron la estrella ionizante oculta en el visible por un disco de gas y polvo ópticamente grueso, mientras que la radiación estelar se escapaba por los polos dando origen a la morfología bipolar. El análisis de estos datos supuso mi primer artículo que realicé y la base fundamental de mi tesis doctoral. Pero al mismo tiempo también supuso la apertura de una línea de investigación muy importante en el Instituto Masplan de Heidelberg dando origen a muchos artículos, una parte de los cuales se pueden ver aquí. El Observatorio de Calar Alto ha sido sin duda una pieza esencial en el desarrollo de la astronomía en España. Es para mí un honor y presumo de ello de haber sido el primer español observando con los telescopios de Calar Alto y de haber sido el primero publicando un artículo con datos del Observatorio. Calar Alto tiene para mí un significado especial. Las muchas noches observando y los años en los cuales estuve trabajando aquí son sin duda de los momentos más gratificantes de mi vida. Pero debo decir que el buen hacer de Calar Alto se debe en gran medida al enorme equipo humano que ha venido trabajando en el observatorio a lo largo de todos estos años. Gracias.